Muy buenas, chavlada gente, pipo, que tal, como estamos, bienvenidos al canal, yo soy CEMTEX y esto es The Division 2. Estamos en el teatro, en uno de esos rincones que no se suelen visitar, ¿vale? Ahí a fondo, justo encima de mi cabeza, es por donde solemos salir, ¿vale? Pues que sepáis que en esta esquina hay otra salida, ¿de acuerdo? Estamos aquí con un señor que, bueno, hace cosas de... entre mimo y fútbol y demás. El objetivo... no, el objetivo este no es este de aquí. El objetivo es llegar a esta misión, para ello vamos a callejear y vamos a llegar hasta aquí, hasta el asentamiento, porque aquí tenemos que ver a Kelso, de Kelso pasaremos aquí para revestecernos y de aquí bajaremos hasta la misión, ¿vale? Este es el plan, esta es la idea y esta es la atención, ¿de acuerdo? Llegar a la misión no significa que la hagamos, porque como todos sabemos, pues... Hay gente en las calles, nos liamos sin hacer cosas y en fin, que voy a contaros, ¿no? Además tiene pinta de que va a caer un... Un tormentón de sos de arena, de dimensiones colosales. Como si no hubiese un mañana. Cosa que nos va a dificultar el tema, poquito, ¿eh? Suministros detectados. Sin ver un carajo no me voy a meter... O sí, ¡qué narices! Vamos a hacerlo. Vamos allá. Vamos a hacer los suministros. ¡Hombre! Detectando nuevos enemigos. Se aproximan enemigos. ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Suministros cerca. Suministros detectados. Agua potable cerca. Suministros recorreros. Detectando nuevos enemigos. El enemigo está abriendo unos suministros. Se aproximan enemigos. Detectando nuevos enemigos. Se aproximan enemigos. ¡Venga ya, gilipollas! Detecto una ubicación cercana protegida por enemigos. Suministros recuperados. Suministros desigualdados. Y de paso Y de paso con esto hemos completado Otra pequeña porción de De los proyectos del Puesto de control aliado detectado Del asentamiento Del asentamiento Vale, estos no hacen nada Porque a veces los que están deambulando Y los que están Trabajando Se convierten en guardianes En los que hacen guardia, por así decirlo Y luego vuelven a su estado normal Agua potable cerca Pondría acabado la actividad Por así decirlo, vale Detectado Puesto de control aliado próximo RPK-74M Un arma importante también Importante en términos de daño Por cierto Pues no Gracias, pero no gracias Y esto Venga va Que no se ha dicho Mira de punto rojo Cargador ampliado Cargador ampliado Que no me va a dar más Nada Así decirlo Cacería porque es el más chulo Empuñadura vertical Que es la que me da más Exactamente Y la bocacha de estabilidad Compensador de 762 Muy bien Vale, esto fuera Puesto de control aliado cerca Agua potable detectada Necesidades actuales A ver las necesidades actuales Puesto de control Tienen un poco de suerte Con lo que nos pide este señor Bueno, lo que nos pide No, lo que necesita este tío Es posible que subamos de nivel Posible, pero no seguro Joder, si estás Ay no, no estás aquí Está arriba Está abajo Ahora que lo trajo A ver Gracias, pero estamos hasta arriba Sí, hasta arriba seguro Por eso estás pidiendo ayuda ¿No? Firulais ¿Quién es un firulais? Ya vamos a subir un poquito más Ya vamos a subir un poquito más G3 personalizado Quieto, parado Quieto, parado No No, 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 no No, no, no No, no Vale, pues vamos al A ver a Kelso Punición incendiaria Siempre la secundaria Bueno, yo siempre la pongo en la secundaria Por si los bosses Detectado Puesto de control Aliado próximo ¿Cuánto tiempo llevo aquí fuera? ¡Mistrus! ¡Vamos a poner una torreta! ¿Te gusta? Creo que es la tercera La cuarta calculadora solar Que he cogido Desde que he empezado este capítulo Creo, ¿eh? Vamos a ver Kelso ¿Qué me cuentas? No eres trigo limpio No me fío de ti Pero Como la misión dice Que hay que ir a verte Pues vamos a verte ¿Va a verte? ¡Vamos a verte! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, sobre la marcha vamos viendo A ver Además es de noche Y me gustaría encontrarme con algún enemigo que me diese la linterna para pistola Porque es muy útil de noche y en sitios oscuros y tal Ahora ya sé, en episodios anteriores os he dicho que no estoy seguro si cae a partir del nivel 30 o antes del nivel 30 Pues sí, cae antes del nivel 30 también Me gustaría que me cayera Porque hasta que no se lance la actualización nueva Pues no se podrán compartir algunas cosas Estas algunas cosas que se comparten, no sé si se incluye Tenías que venir, ¿no? La linterna para pistola Los tíos tienen mucha fuerza, ¿eh? Muchísima más que los... Que los jugadores normales, macho Esto no está bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos a prepararla! Transmisión enemiga detectada Civiles en peligro Vamos a echar un vistazo Si no hubiese algo interesante Una vaina interesante Vale, esto ya lo cogí Los hijos han descarrilado un tren para saquearlo Transportaba tecnología SHD y a juzgar por la señal que acaba de emitir La han encontrado Pues venga Vamos a la misión Transmisión enemiga captada Civiles en apuros Ejecución pública Buen momento Para no hacer cuestión pública Maldita sea ¡Vaya porquería de cobertura! ¡Voy a abrirle agujeros! Detectando nuevos enemigos Enemigos Oh, traumatismo grave detectado No puedes esconderte ¡Mierda! ¡Se mueven hacia mí! ¡Tenemos que largarnos! ¡La hostia! ¡Muy bien! Otro pedacito de proyecto hecho A ver... ¡No! Uf, es que me quita mucha estabilidad, tío ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿Era por abajo? ¡No! ¡No era por abajo! ¡No! ¡Ni esta! ¡Ni esta! Tecnología SHD detectada Tecnología SHD detectada Los hijos verdaderos descarrilaron un tren cerca de tu ubicación y están desvalijándolo Lleva un anijo de tecnología SHD Y parece que lo han encontrado ¿Qué va? La misma... ... ¡A cambiar de cargador! ¿Voy a por ti, Sos gilipollas? ¡No! 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 ¡Está herida! ¡Joder! ¡No se está dando! ¡Está herida! Aquí teníamos algo... ¡Sí! ¡Está herida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 El Alijo está cerca, agente. ¿Qué mierda era eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué pesado! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Necesito otro cargador! ¡Lo veo! ¡Bien dicho! ¡Vas a morir! Y antes de meterme ahí, voy a echar un vistazo. ¿Veis como hay cositas? ¡Veis como hay cositas! ¡Veis como hay cositas! ¡Veis como hay cositas! ¡Veis como hay cositas! ¿Veis como hay cositas? ¡Veis! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?